el bellaqueo esta incluido en la partida bellaqueo quiere haber inventado eso osea oye por que no sale que hace? no sale de acá generador no te deja no no la verdad es que es tu historia la verdad es que no me confieso ser tampoco que paso? no tienes que tienes que meterle como se llama? la verdad es que esto es sky wars la verdad es que si algunos pensaban que estabamos en gta 5 no piensen asi la verdad hay que atacar al toque para hacer la partida rapida y que el gameplay dule poco de hecho ayer subí no se si eso lo subí de mañana pero ayer subí un video que estaba a puntito de llegar a los 10 minutos ya hice hora en plan en la intro hice hora y justo cuando llego al 9 y 58 lo corte pero ya me aburrí a esperar puta te aburriste de esperar jaja justo no se lo comienzo de gracia porque justo el 9 y 58 creo que lo corte que como lo cortes nada dije osea estaba haciendo ahora en el video chavales para que llegue a los 10 minutos ya jajaja nada yo no he hecho esto la verdad a mi me da vergüenza nada chicos si ven alguien que pasa los 10 minutos es malo la verdad el dinero lo mas ingeniero nada el si el si desde sus inicios el que sea antes de que youtube para si de hecho si creo antes de que youtube sea youtube creo que creo que ya tengo el arma definitiva para youtube o ya vamos a atacar con todos o con pocas cosas nomas nada no creo no me faltan bloques nada a mi no me falta nada la verdad ya tengo todo permitido ya esta perfecto esto por aca la verdad skyward con huevos ya esta hecho el gameplay no me sigue dando risa me quedo estupido jajaja si ganamos esta es mi titulo titulazo la verdad nada tri cabro nada tri somos homosexual y ya la verdad no le cuento a nadie a mi mamá también le habia dicho ah un día me preguntó Anthony daria que es homosexual por si acaso no de la nada si de la nada ni siquiera le he contado de ti pero vamos a decir pronto oye mi cuenta huevo la vista fue basura esta madre que cosa? puto va a venir a lo voto con la mano la verdad oh mira hacker y se cayo la verdad hacker que mierda no se cayo puto esta ahi ah la no que pro la verdad rompe la rueda vamos asi a poder romper el huevo antes de morir rompelo 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 se lo merece la verdad se lo merece rompelo rompelo estoy yendo a romper la verdad vamonos con otro chicos ahi viene ahi viene ahi viene ahi viene chicos ahi viene apuesta apuesta proteccion apuesta proteccion ah la mierda ya fue chicos ya he muerto la verdad como es esto posible la verdad si yo me dejo romper ese huevo oh de verdad el dia que me retire de minecraft orgulloso voy a estar de haber jugado en cubecraft sinceramente el mejor server si sigue funcionando a mi hijo le voy a recomendar jajaja la verdad da gusto jugar aca sin hackers nada legal todo limpio todo limpio se cumplen las normas todos respetan aca todos todos entra aqui a jugar ahi ah? si la verdad que si y lo disfruto dice nada la comunidad de minecraft es justa dice me arrepiento de haber vendido minecraft dice en realidad si de si de si de repente si no? porque ahorita estaría ganando no se cuanto no no es por eso de hecho tiene mas dinero de lo que hubiera podido recaudar minecraft en 10 años pero nada pero igual el dinero se la acaba no pero por eso digo es un por mas que tiene 2 mil millones de dólares como ya no tiene la rutina o ya no tiene esa motivacion de seguir con minecraft ya no no sabe que hacer pero como su vida tiene un culo de plata y se la va haciendo fiestas en su mansión y aun asi no se la acaba la plata no yo Noth asi fuera lo mas tiene pinta el tipico tipo x no es por nada osea en plan que no no va a como nosotros por nada el tipico que pasa viendo en la deep web acosando que intenta comprar niñas Si, yo lo imagino en noche, te lo juro, viendo anime, puta en su casa metido Si, no? Si, no es normal, osea por apariencia El tipo es que en el colegio la peaban asi No, la verdad que un poquito Tampoco tanto, pero si, tu Takamon tampoco se refleja en el, pero a ver Le escupían zumburguesas Cuando alinaba le subían el pantalo Eso si eres cagona Que te suban el pantalo cuando abridas A todo el rato Lo peor es que, si o no que para parar de orinar, osea intentar parar de orinar, te demanas un ratazo Que va a ser? Cuesta, no? parar de orinar, te demanas un ratazo Ya, pero imagínate que te suban el pantalo Pobrecito Chicos no, eso sube su colegio No hay que decir eso todos los días Todos los días No aprendí a ganar No, no aprendí a ganar Pobrecito Pobrecito No hay que hacer eso, chicos, es malo Oh ya vamos a reventar o todavia? Sí, creo que sí ¿Pero reventar así con todo o un poquito nomas? Yo creo que tu y ya, fácil Ya vamos, la verdad que estoy contento Siguiendo por acá la verdad, de hecho estoy yendo al centro Va a sacar más, va a sacar más No, no voy al centro, por acá hay centro Entonces vamos para los, los que están a nuestro costado Yo creo que te hacía porque se va hacia el centro Ya estoy yendo chicos, estoy yendo al centro la verdad Oh, de hecho ya roto a los, a los gris De hecho solo queda uno, un pobrecito la verdad Chiqui, ¿Dónde está? Yo, 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 yo voy a ir a poner ese último de aquí No, ven, 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 ven Para ser de equipo, un chiqui, que hay, la verdad Quiero llegar a esa para ir ya, porque, para ir, para ir a ser una buena Porque va a ser fantabur Ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué Por no sacarlo Chistea, chistea, chistea con odio De hecho creo que estos son los gris ¿Dónde está el huevo? No sé Uy, chas, esos son los gris, ¿no? Pobrecito Pobrecito No tiene huevo, ya ¿Cómo van a hacer de eso? tienen que jugar, su gameplay tiene que disfrutarlo Ah yoAN yo estoy en su youtube tiene que grabar también Pobrecitos C wordes que dice que muero ya saben que hacemos,vamos cerrar una isla No es como ils No lo tenemos que hacer que no creo Yo rompon oro como esta molesta y como esta molesta ya no muestra la tita ya Uy no me siento muy increíble la verdad chica gamer militar mira chica gamer militar el... aquí huevo o no? ya a quien queda la verdad que esta gamer esta fácil la red vente vente por acá la verdad que el gamer ya esta hecho sube sube por acá sube sube se puede decir imposible el gameplay el gameplay esta listo dice uy no 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 retrocede entra por abajo y no rompes el huevo esto me tiene miedo no 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 flipo chico flipo mata 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 se lo merece no tiene huevo ganado chica que fácil aguas digo skybar con huevos ay mi dios que pedazo ni vente que solo no